hola qué rico estar de nuevo aquí espero que todos estén juiciosos cuidándose en sus casas hoy por ejemplo tenemos una bomba maravillosa contra la depresión porque tiene banano y tiene cacao dos ingredientes que contienen flavonoides y triptofano esencial para combatir la depresión entonces los invito a que tomen nota de los ingredientes para que juntos preparemos esta delicia para el día de hoy entonces vamos a necesitar bananos chocolate y necesitamos también almendras almendras en en láminas o pueden usar maní o pueden usar también nueces del brasil picadas entonces lo primero que voy a hacer es derretir este chocolate en el microondas solamente voy a poner de a 30 segunditos y voy a revisar y a revolver van a verlo fácil bueno entonces vemos la textura con la que queda el chocolate cobertura de chocolate para poderlo usar como cobertura de los bananos vamos a coger un banano lo vamos a partir en dos vamos a pelarlo y vamos a clavar un palito así en la mitad esta es una forma muy deliciosa de alimentarnos y de obtener lo mejor de la naturaleza para nuestros cuerpos sencillamente entonces vamos a llevar esto a refrigeración por unos minutos no es necesario dejarlo por mucho tiempo aunque si queremos podemos adelantar bastantes bananitos y tenerlos en la nevera e irlos sacando porque como están cubiertos por el chocolate la fruta no se va a oxidar y se va a conservar así pues al menos por dos días entonces voy a llevar esto a la nevera y ya les muestro cómo queda el resultado final aquí les traigo pues esta receta llena de sabor muy natural y sobre todo por estos días que hay tanta depresión qué bueno que le incluyamos miren lo fácil y lo deliciosa bananitos con cacao entonces vamos a probar esta delicia y le voy a decir yo con cuál me quedo miren miren qué delicia a éste se le despegó un poco la cascarita pero vemos que quedó también muy bien hola hola los saludo desde mi casa hoy la cocina de telemedellín se vino para mi casa porque nos estamos cuidando hoy les voy a enseñar a hacer una receta deliciosa una crema de espinacas y les voy a enumerar los ingredientes para que los preparen tenemos por un lado cebolla picada en brunoise o en cubitos tocineta y tenemos hojitas de espinaca unos crotones de pan crema de leche mantequilla de vaca caldo de pollo también tenemos leche sal pimienta y aceite no necesitamos nada más bueno entonces en primer lugar vamos a poner la tocineta en pequeñas tiritas no muy chiquitas para que no se nos desaparezca y lo vamos a poner al fuego medio por un par de minuticos no mucho para que no quede muy tostada y ya la retiramos y la reservamos voy a utilizar un poquito de mantequilla entonces de una vez agregamos la cebolla le vamos a dar solamente una volteadita hasta que quede traslúcida listo entonces ahora vamos a agregar la tocineta de nuevo y vamos a agregar las hojitas de espinaca en este momento la estoy simplemente salteando voy a poner las hojitas en compañía de la cebolla y de la tocineta a que se reduzca un poquito y ya no necesito más miren que no estoy despezando con papa ni con zanahoria nada suficientes hojitas bueno vemos como se ha reducido el tamaño de la espinaca que teníamos un morro bien grande pero ya con el calor se ha deshidratado entonces en esta otra ollita mientras tanto voy a poner a calentar el caldo de pollo que ya tenía hecho este caldito lo hice con huesitos de pollo no necesitamos pues un buen corte de pollo ese lo podemos reservar para otras cosas ahora que tenemos ya el caldo hirviendo vamos a agregar nuestra mezcla de cebolla, tocineta y espinaca lo agregamos todo al caldo de pollo dejamos esto hervir unos dos minuticos más o menos no necesitamos mucho tiempo y ya lo vamos a pasar a la licuadora listo entonces ahora vamos a licuar por partes nuestra mezcla de sopa de espinaca y licuamos con cuidado bueno ahora entonces vamos a devolver la mezcla a la olla miren que color tan bonito nada de espesante solamente las hojitas, el caldo y ya las personas que quieran le pueden echar leche bueno si es necesario vamos a corregir el sabor con sal y pimienta vamos a adornar con un tris de crema de leche si quieren como para que se vea lindo ponemos los crotones de pan esta es nuestra preparación del día de hoy una crema de espinacas absolutamente natural y deliciosa yo espero que la disfruten listo entonces ahora si llega la parte más feliz y es cuando le damos el visto bueno a la preparación muy rica recomendada